Buenos días chicos, nos vamos a Japón, a Japón sí, ya ha llegado el día 14 de septiembre y ya estamos preparados, estamos esperando el Uber para irnos al aeropuerto y coger nuestro avión destino Japón. Ahí se me olvidaba deciros que son las 8 menos cuarto y os voy a contar todo el viaje desde que salgamos de aquí de Madrid hasta que lleguemos a Japón, ¿vale? Así que vamos por hora, ahora mismo son las 8 menos 10 de la mañana y a ver a qué hora llegamos, de mañana, domingo a Japón. Bueno, ya hemos llegado al aeropuerto, son las 8 y cuarto, vamos a facturar y una vez que facturemos a pasar el control. Vale, lo siguiente que tenéis que hacer es venir aquí a mirar las pantallas de facturación y buscar vuestra hora de salida. Y el nuestro está ahí, Aulavi, ese de ahí. Bueno, un mostrador de facturación es ese. Bueno, pues volamos con Etihad y está aquí al final de la T4 en el mostrador 720. Vamos a facturar y a quitarnos las maletas del medio que son muy molestas. Bueno, pues ya hemos facturado maletas fuera, solamente vamos con la mochila. Nos han cambiado el asiento a uno mejor, así que a ver qué tal son los asientos que nos han dado, que yo creo que son con más espacio para las piernas y más cómodo que iremos. Vamos a quitarnos el control que es lo peor de todos los viajes y luego seguimos. Lo que tenemos aquí es la terminal 4S. Bueno, ya hemos pasado el control, todo bien. Me han hecho la prueba de las muestras, que nunca me acuerdo de qué son, pero bueno, ha salido bien porque esas pruebas son aleatorias. Y nos tenemos que ir a la terminal S, S37 y S38, que es donde sale nuestro avión de la compañía Etihad. A ver qué tal son los asientos que nos han dado. Primero vamos a pasar el duty free, iremos a desayunar al McDonald's, como siempre, y luego a la puerta de embarque. Y ahora vamos a pasar a inmigración, que ya es el último paso antes de ir a la puerta de embarque. Y aquí estamos esperando el tren que nos lleva a la T4S. Es como un metro, automata, nos lleva al conductor y va de la T4 a la T4S. Pues listo, ya vamos a pasar el control y ya vamos corriendo como siempre, que nos gusta con estrés, hasta la otra puerta, la S37, o S38. Y ese de ahí, chicos, es nuestro avión. Es enorme. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos vamos? A los japoneses. Bueno, pues ya hemos pasado todo y ya al avión. A nuestros asientos buenos, con mucho espacio, a ver qué tal son. Vamos en el medio del avión, no vamos ni en ventana ni en pasillo de los lados. Vamos en el medio de medio. Pero bueno, ¿qué más da? Si a las que te mandas del avión, todo es igual. Y más en un viaje largo. Ya estamos en el avión. Nos han dado un asiento bastante anchito. Hay mucho espacio, la verdad, mira, lo enseño. Yo soy grande, ¿eh? Y si he hecho el culo para atrás, mirad el espacio. A ver, que hay muchas cosas. El espacio que me queda. Una apartada. De normal, pues iría el otro asiento, pues más o menos por aquí. Y nada, muy bien. Nos han dado los cascos, que están aquí. Y ahora voy a abrir la mesita. Y os enseño, ¿qué viene ahí dentro? Bueno, y lo que viene en el kit de supervivencia del avión, como llamo yo, es el antifaz. Una crema de manos pequeñita y unos tapones para los oídos. Ah, y la manta que está ahí, que luego la sacaré. Y como veis, todos los asientos de los aviones grandes tienen pantalla de entretenimiento. Que tienen películas, series, juegos, películas y mucho más. A ver todas las cosas que tiene esto. Espérate, que voy a ver que hay aquí. Este es el mando, que tú puedes manejar para ver las películas o para jugar los videojuegos. En la pantalla está súper guay. Tú pones el idioma que tú quieras. Por ejemplo, en inglés se me deja ahí. Vale, y tienes películas, series de televisión, programas, videojuegos, música, radio, cosas del avión y libros. Y esta es la comida que nos han puesto. Te voy a elegir chile, pollo y no sé qué más era. Nos han puesto una ensalada como esa. De quinoa, ya me la he comido. Un pollo con arroz. Un postre. El postre es... Humus de chocolate. El pan. El agüita. Y un mochito de Coca-Cola. ¡Hala! Los cubiertos. Mantequilla. Y a comer. Y cuando pedís un café, chicos, esta es la leche que os traen. Pequeñita. Así. Así es la leche. Es pequeñita. Listo. Bueno, chicos, ya hemos llegado a Abu Dhabi después de un vuelo de 6 horas y media. Ahora nos queda una escala de 2 horas y cuarto. Y luego a coger el siguiente vuelo. Que ya es directamente hasta Osaka. Y son unas 9 horas y algo. Y si queréis fumar, chicos, aquí tenéis vuestra smoking cabin. Una cabina súper pequeñita para fumar. En la que caben pues nada, 8 o 9 personas. No caben más. Así que a esperar si queréis fumar. Y este es el aeropuerto de Abu Dhabi. Que es enorme. Pero es muy grande. Y como veis, pues tiene un poquito de todo. Como todos. Ya hemos buscado las pantallas para saber qué puerta de embarque es. Y es la B12 que sale a las 9 y 25. El de Osaka. ¿Dónde está? Es la que arriba. Es... Es el aire. Bueno, pues nos hemos sentado aquí un ratito. Ha instalado una tarjeta eSIM. Dollar Fly. Que me ha costado unos 49 euros. Para 16 días en Japón. Está súper bien. Sale a 5 y pico por día. Y tiene datos ilimitados. Y cobertura ilimitada. La acabamos de activar. Que es muy fácil. Te dan instrucciones. Y es súper cómodo. Y me está entrando un sueño. Ahora mismo aquí sentado en el aeropuerto. Estamos en la escala. Y dentro de una horita y cuarto así. Ya salimos para Japón. Pero bueno. No sé si vamos a comer algo. O no tengo ni idea. Ya el cansancio empieza un poquito. Y todavía queda lo peor. Que nos quedan 9 horas de avión. Puerta B12. Destino. Osaka. Y este avión. Pues es igual. Que el anterior. Un Greenliner. Y es igualito. Estamos dos filas más adelante. Y ya está. Asientos espaciosos. Y así te a gusto. Y ahora. Pues nada. Este es el viaje que tenemos que hacer. Ya podemos ir a la vida así de rápido. De verdad. Y de vuelo son. 9 horas. 20 minutos de vuelo. Ya estamos en Osaka. Por fin. Después de 9 horas de vuelo. Hemos llegado. Ya vamos a pasar migración. Con el código QR. La página. Visit Japan web. Que es mucho más rápido. Y no hay que rellenar ningún tipo de papeleo. Por si acaso hacéis una captura del código QR. Por si os quedáis sin internet. Aunque ya la tendréis. Se los enseñaré a la inspiración. Y listo. Vamos a recoger la maleta. Y a ver qué tal. A ver si ya han llegado. Ya estamos en Japón. Por fin. Por Dios. Después de 9 horas de vuelo. El segundo vuelo. Hemos llegado. Y aquí hace un calor. Y una humedad. Y yo que me he traído ropa de. No de abrigo. Pero ropa. Menos fresca. Y aquí esto es como Tailandia. Hace una humedad. Y unos 35 grados. Así. Calentitos. Y bien. Estamos buscando una zona. Para que José. Eche un cigarrillo. Y luego vamos a buscar. El tren que nos lleve. A la estación de Sinosaka. Y de ahí ya. A nuestro hotel. Estamos un poquito cansados. Nos duele mucho el culo. Porque aunque los asientos eran. Con espacio. Pero. Eran un poquito duros. Y tengo el culo. Como si me hubiese aplastado un dinosaurio. Así que vamos a dar una vuelta por aquí. A lo que encontramos. Principalmente la zona de. De fumadores. Que. No es que esté muy bien señalizado. Ya sabéis que aquí en Japón. No se puede fumar donde te dé la gana. Si no es donde esté señalizado. Que calor. Que calor. Aquí tenéis la oficina donde se compran. Todos los tickets. De todos los trenes. Vale. El tren Rapid T. Que lo tenéis ahí. Y luego el de Japan Rail. Lo tenéis ahí. Si lo habéis comprado. El Japan Rail Pass. Lo activáis ahí. Si lo queréis activar hoy. Y si no. En cualquier estación de tren. Ahí tenéis más máquinas. Y ahí tenéis las automáticas. Y en ese mostrador de ahí. Os lleva hasta la AMPA. Y os lo hacen. En persona. Si no tenéis. Si no queréis problema. Os acercáis ahí a la caja. Y os lo hacen en persona. Os sacan el ticket. Que son 20 euros. Dos personas. 10 euros cada uno. No tiene pérdida, eh. En Rapid T. Se coge aquí. cuando pasa su hora y el número de los coches te lo pone en el suelo coche 5 coche 6 tanto los trenes de cercanías como los metros tenéis estos carteles informativos para comunicaros donde están las escaleras mecánicas más cercanas y los ascensores en este caso están entre los coches 4 y 3 y los coches 6 y 5 aquí tenéis más información de dónde están los baños y los lugares para sillas de ruedas que no se puede fumar ni hablar en voz alta y para hablar por el móvil debe ser fuera de los lugares de los asientos esto lo podéis hacer en todos los trenes de cercanías y en los shinkansen o trenes bala si viajáis con más gente y si queréis estar los unos en frente a los otros ¿qué te parece? una pieza del pedal y lo gira ¡hala! y chicos bienvenidos oficialmente a Osaka la tercera ciudad más grande de Japón con 18 millones de habitantes estamos un poco perdidos ya estamos aquí en el barrio del hotel hace muchísimo calor y cuando digo mucho es mucho sobre todo humedad pero yo me he traído ropa demasiado abrigo y vamos a morir de calor con unas ganas de llegar al hotel me daré una ducha fresquita pondré el aire y tumbarme una cama recta aunque sean 20 minutos no me vine a creer y este es nuestro hotel el Noku en Osaka ahora lo enseñaré por dentro que tiene buena pinta esta es la habitación que nos ha tocado la planta 9 la 913 se supone que es de 20 metros cuadrados y es pequeñita 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 pero bueno por lo menos tiene dos camas tiene esta cama de aquí el espejito una mini mesilla la otra cama esto que no sé a dónde da a ver pues pues estas son nuestras vistas bueno no es tan mal puede ser peor y más del dormitorio tenemos un humidificador será esto ¿no? ¿qué es esto? sí un humidificador la caja fuerte la neverita la tele el aire acondicionado y ahora vamos al baño que el baño creo que es va para afuera pues pequeñito de estos que son modulares como la mayoría en Japón el váter que luego os enseñaré cómo funciona con muchos botones y con muchas funciones el lavabo el espejito o la la bañera y la ducha y poco más chicos esta es la habitación y aquí al lado de la mesa tenéis un calzador un ambientador el secador y unas zapatillas para andar por la habitación porque con los zapatos no se puede andar en la habitación una vez que entras por la puerta te los tienes que quitar y ponerte las zapatillas o descalzo bueno pues después de echaros una siesta de dos horitas que nos han venido súper bien para descansar nos vamos a dar un paseíto por Dotonbori y yo creo que ahí va a ser donde vamos a cenar y a probar algún ramen algún no konomiyaki o un takoyaki o lo que nos apetezca o todo la verdad que la calle está muy tranquila sigue haciendo bastante calor para ser las 8 menos 20 de la tarde pero a ver el ambiente que hay en Dotonbori de momento está muy tranquilo y yo creo que la gente la mayoría estarán en esa zona turística que hay muchas cosas muchas tiendas muchos restaurantes etcétera vamos a coger el metro 10 minutos de metro y otros 10 minutos andando hasta Dotonbori Dotonbori es una de las principales avenidas de Osaka ubicada en el distrito de Namba que atraviesa todo el canal fluvial de Dotonbori desde el puente de Dotonbori Basi hasta el puente de Nippon Basi se trata del mayor centro comercial y turístico de la ciudad conocido por su vida nocturna carteles luminosos y múltiples restaurantes Dotonbori está considerada el epicentro gastronómico de Osaka por los numerosos restaurantes y zacayas cafeterías y puestos de comida gallegera que acoge la ciudad ha dado origen a la palabra cuida ore que en español podría traducirse por comer hasta arruinarse y que procede de un proverbio nipón que dice viste kimono hasta caer en Kioto y come hasta caer arruinado en Osaka bueno pues ya estamos en Dotonbori bueno Dotonbori no en una calle que está al lado que no me acuerdo como se llama pues la dejaré aquí abajo y aquí hay todo el mundo hasta aquí todo lo que nos han visto en todo Osaka hasta aquí en estas dos calles normal es la hora de cenar y ya no hace tanto calor como esta mañana hace un poquito pero no tanto y yo que hay tantos estímulos que no sé dónde mirar la verdad como me llama la atención todos son colores neones formas muñecos etcétera aquí tenéis el cartel luminoso más famoso de Osaka y es el de Glico Man un enorme cartel de LED antiguamente de neón y más bonito que se erige sobre el puente de Dotonbori y representa un hombre que corre por una pista azul la compañía japonesa Glico de alimentación colocó el cartel publicitario en 1935 esta es la tienda de Don Quijote comúnmente llamada Donkey es una cadena de tiendas con gran variedad de productos y buenos precios la reconocerás fácilmente por su mascota Don Peng un curioso pingüino azul con un gorro para dormir ya os la enseñaré en el siguiente vídeo en Dotonbori hay muchos restaurantes con mucha fama y con mucha cola sobre todo los de Takoyakis que son la famosa bola de pulpo que realmente es una especie de buñuelo reñelo con trocitos de pulpo y la verdad es que están muy buenas si os gusta el pulpo y si no pues hay que probar de todo un melón pan a ver que tal está sabe al lado de vainilla y el pan sabe a algo también lo de melón no tiene nada que ver ¿no? con que sea melón pan pues el melón pan ha costado 3 euros que son 500 yenes no es muy caro pero seguramente en otro sitio si lo sea más barato pero aquí en toda la calle principal con tanta gente normal que tengas el precio si de si está buena ebisuba ebisuba es una de las calles comerciales techadas más importantes de Dotonbori donde encontraréis cientos de restaurantes y tiendas de todo tipo son trampas para turistas de aquí no sales sin comprar o comer algo así que preparad el bolsillo además podréis disfrutar de un poco de música en la calle con mucho arte o no con tanto ¿estás buena? tu brocheta de fresa caramelizada que sabe como eran manzanas ¿no? a fresita bueno que roncha que roncha dame una bueno chicos hasta aquí el video de hoy que ya hemos hecho bastante estamos súper cansados y vamos ya para el hotel a descansar que mañana un día nuevo y a ver muchas muchas cositas que nos saca sigo haciendo calor pero bueno no pasa nada ahora al hotel una duchita fresquito con el aire y a dormir y mañana nos espero en la buena y ya sabéis chicos hasta aquí el video esta semana si os ha gustado dadle a like y dejad muchos comentarios compartidlo con todo el mundo suscribiros si aún no lo estáis y como siempre muchas gracias por disfrutar hasta el final adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.